Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la FM de Dios. Recuerda nuestra dirección, en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Somos la voz de Dios. Y tú eres parte de Dios. Continúa en Sintonía B, Fiesta en el Cielo. De la que se va a perder usted, mis queridos oyentes, no se vaya a perder eso. No, 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 no. No vaya a perder el pasaje. Ahora vaya a decir, si se me perdió el pasaje. No, vamos a confiar que ese pasaje ya está comprado y con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, con su propia sangre de nuestro Señor Jesucristo para que usted tenga la dignidad, nada menos que de ciudadano del cielo. Y si ha llevado gente al cielo, y si ha hecho que muchas personas se vuelvan a Dios, pues va a tener una corona donde van a haber huequitos y no dejes esa corona sin... Los huequitos tienen que llevar... Cada persona es un diamante. Una perla. Perdón, una perla. Ajá, entonces, a ver, ¿cuántas perlas lleva ya? Digo, una o dos, ¿cuántas personas ha podido llevar al Señor? Pero bueno, eso es lo importante de nosotros. Tenemos a alguien en llamada, ¿lis? Sí. Ajá. Sí. ¿Quién? A ver, pase adelante, pase adelante. Hola. Buenos días. Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está? Feliz cumpleaños. Dios la bendiga. Qué bien. Felicitaciones hoy en su día. También. Yolanda Flores. Con ustedes, Yolanda Flores, que ha visto... Usted ya subió al cielo porque tuvo esa oportunidad de vivir la gloria de Dios. Quisiéramos que nos contara, después de que nosotros le vamos a cantar aquí cumpleaños a Yolanda. Yolanda Flores es un instrumento de bendición. Es de los servidores del Santísimo Salvador. Bueno, de tantos... Participa mucho con nosotros en la Fundación Vero y Vida. Sí. Y también tiene otras cosas que hace muy buenas que ella misma nos va a contar. Yolanda, pase adelante. Cuéntenos. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz, feliz. Alabando y bendeciendo al Señor por este cumpleaños. Nosotros siempre, los cumpleaños desde niña, pues, mi mamá nos enseñó que era un día muy especial de alabar y bendecir al Señor, ¿no? Pero este año, pues, con muchísima más razón, muchísima alegría, mucho gozo en mi corazón, alabándolo. Porque después de haber pasado una cirugía con alto riesgo por, bueno, por patologías bronquiales y de tensión que he presentado. Entonces, hoy es un gran día. Hoy, hoy para mí, hay una dieta estricta. No puedo comer tortita, pero no importa. Es el gozo y darle, dandole gracias a Dios por el don de la vida. Por ustedes, que han sido mi San Juan Bautista. Por la alegría de tener un esposo también. Y que ha sido mi, mi, mi choper, mi enfermero, mi cocinero. Es una bendición de Dios. Uy, gloria a Dios. Todo eso es gracia de Dios, de verdad. ¿Cómo se llama su esposo? Luis Enrique Camacho. ¡Aso! Un saludo para él también. Un saludo. Sí, dale gracias a Dios porque, por el poder de la oración de ustedes, los hermanos de Verbo y Vida, de los hermanos de mi parroquia, de mi familia, de mi familia Alanón también. Fue una, una, una unidad en la oración y eso es lo que, lo que logró, se logró de que esta cirugía fuera realmente un éxito, ¿no? Y entonces, valorar cada día más la vida, ver desde mi ventana toda la naturaleza, las hades. Hoy día me despiertan las hades. Antes no las escuchaba, antes de conocer al Señor. Hoy día hasta el canto de las hades me despiertan y me hacen sentir que Dios me ama y que la vida es bonita. Que vivir, vivir en los caminos del Señor y, como dice una hermanita, agarraditos en la mano de Dios, la vida es diferente. Y sí, mucha alegría de vivir hoy, de verdad que sí, señora Lee, señora Isira, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por, por estar tan pendientes de mí, por traérmela a comunión. Fue una gracia de Dios que mi Señor visitara mi hogar. De verdad que no tengo palabras para agradecerles a ustedes que han sido verdad, como dice papá y esa mamá. Gracias, muchas gracias. Bueno, Dios la bendiga. Pero cuéntanos también, por favor, cómo es que el Señor hace cosas grandes cuando uno dice, ¿qué fue lo que le dijo el doctor Carlos a usted, el que nos estremeció? Cuando... Cuando... Que te hiciste la... ¿cómo se llama? El eco. ¿El eco? Ajá, sí. ¿Qué le dijo? El doctor, mi amigo, el doctor Carlos Esteban Sánchez, él me decía, tú eres mi amiga, yo no quiero que usted se vaya, usted tiene que operarse ya, ella, porque de lo contrario, yo, esto va a ser fatal, y eso, pues, me timbró, y fue inmediatamente, yo se me va para el cirujano, y así fue. Pero es que el doctor Carlos Esteban Sánchez también es un hombre de Dios, y él con su... Bueno, en su profesión, pues, también le han dado uno a eso, y como con la verdad, ¿no? Digo, o se opera o se muere, una de las dos cosas. Uy, Señor mío, Jesús. Usted decida, y así yo me bendiga también al doctor Carlos Esteban Sánchez, el Señor. Bendito sea Dios. Y la alegría de saber que el Señor... Es que... Por eso es que esto es locura, la gente no puede entender. ¿Cómo es posible que sin tener con qué operarse, el Señor produjo un milagro financiero también? Porque, oye, bendito sea Dios que el Señor es tan bueno, tan bueno, pero tan bueno, que suscita de la nada lo que se necesitaba para esa operación. Y entonces nos contaba con tanta emoción, entonces, bueno, ¿se puede pedirle al Señor así, en esa forma? Sí, mire, hermano, yo cuando vi la situación económica tan difícil, este, yo solo de rodillas, y en el rosario, junto a ese rosario que hacemos a diario con mi esposo, yo le decía al Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Yo no sé, usted sabe lo que se necesita para la clínica, Señor. Así que, si me quieren seguir con vida, yo me tengo que operar y usted es el que puede mover todo. Este, aquí hubo... Todos los ángeles se movieron en todo. Mire, en dos, tres días, justamente la plata que se necesitaba se pudo reunir. Dios bendiga a familiares, a mis hijos. Bendito sea Dios. Y eso fue inmediatamente que llegó, ¿no? Igualmente en la clínica, en la clínica, desde el médico hasta la que hace el aseo, eso de verdad que fue una atención en la clínica de Saman. Entonces, felicito, Dios bendiga a esta clínica y todos los médicos, las enfermeras, todo el que estuvo allí, porque de verdad fue solo la mano de Dios la que se vio en todo momento, ¿no? Gloria a Dios. Mire, este... Yolanda. Yolanda, este, a ver, con el dedito derecho diga, muévelo, muévelo y diga, el dedo gordo se mueve, se mueve para el Señor. La mano también se mueve, se mueve para el Señor. La cartera también se mueve, se mueve para el Señor. ¿Te ha cantado eso? No, mejor cantemos cumpleaños, mejor. Mejor cantemos cumpleaños, porque usted canta muy feo, me dieron. ¡Feliz! Yolanda Flores. ¡Sati! ¡Cumpleaños, Yolanda! ¡Dios mío! ¡Feliz! Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, nos alegra muchísimo. Hace un día muy feliz, Yolanda, que el Señor la bendiga y le bendiga también junto a su esposo, Enrique. Un saludo para él también. Amén. Dios me lo bendiga a usted. ¡Susiva a su familia! Bueno, gracias. Nos preguntaron un día por qué... Ah, vamos a música. Vamos a música y volvemos nuevamente con ustedes. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias.